El Payo, como no, un tema en esto de su compas Herencia de la, bajo las cámaras de su compas Sitio Films, dice Bota de la buena la que sé manejar, puro basecito de pura calidad Empecé a tener buena edad, no me he sabido rajar Son pocos amigos los que me han de acompañar Joven bien humilde con mucha mentalidad Cuando yo fui libre pa' yo no tuve paciencia Cosas que yo quería y no hallaba la puerta Línea pa' yo na' socaro ya Este verso dedicado a los que hablaron y humillaron No soy de pleito, el bus que encuentra el diablo Ahora ya se dieron cuenta que no solo eran gramos Desde abajo empezamos y vamos comenzando Empacando los mandados diariamente me la paso De arriba para abajo el negocio está zumbando Todo tipo de raza a la que la ando entregando Exótico es lo que traigo Madrecita linda no se preocupe por mi Solo andamos trabajando para sobresalir Mis santos los quiero mucho y gracias por cuidarme Son gajes del oficio y a todo hay que atorarle Cargo una cortita porque no confío en nadie Son las cartas que tientan y ni cuentas pueden darse Hay muchos traicioneros por la espalda quieren darte Así está el detalle En mis carros deportivos por la fe me la paso Fumando uno de mis gallos Ando relajado Mis matitas en sin semilla moradita pegajosa Les encantan los artistas y raperos también compran Compadirme varios días con música Amanecemos El negocio de los perros sigue dando más dinero Seguiremos laborando Disfrutando de lo bueno Aquí nada es un cuento Un joven vino humilde con mucha mentalidad Para libros y libertas yo no tuve paciencia Cosas que yo quería y no hallaba la puerta Línea payonazo cargoyal No hay que tomar como no Algo inédito de sus compaserencias de la El abayo El abayo